¡Suscríbete al canal! Escribo. Escribo palabras breves. Angladas a la geometría de los párpados. Escribo sin duelos ni remitentes. Palabras que noche adentro suelta en sus amarras. Palabras inciertas, agazapadas en las junturas del alba. Escribo cuando la certeza nos mira de frente y calla. Una luz se enciende, se apaga una mirada. Que da un adiós incierto. La infinita soledad de un poema en los labios. Muchas gracias.